Luis Mendoza Aquí estamos tú y yo donde nació la pasión Aquella noche bailando Tú la tiré con el mío, eso nunca lo olvido Y con un beso se llamo Al terminar la canción el iridio del amor Te quiero siempre a mi lado Tú la tiré con el mío, eso nunca lo olvido Y con un beso se llamo Soy tan feliz por la dicha de tu compañía Eres el amor de mi vida y brindo Por cada momento que estás junto a mí Brindo por eso Soy tan feliz por la dicha de tu compañía Eres el amor de mi vida y brindo Por cada momento que estás junto a mí Cuando te conocí, tu presencia llamó mi atención Tu mirada cautivó mi corazón Aquella noche que el destino nos unió En aquel baile Cuando te conocí, tu presencia llamó mi atención Tu mirada cautivó mi corazón Aquella noche que el destino nos unió Por eso agradezco a Dios Por darme tanta bendición Esta noche solo tú y yo Brindemos por el amor Brindemos por el amor Por eso agradezco a Dios Por darme tanta bendición Esta noche solo tú y yo Brindemos por la dicha de tu compañía Brindemos por el amor Brindemos por el amor Lo más hermoso en la vida Alegra me siento yo Por la dicha de tu compañía Hoy yo brindemos por el amor Hoy yo brindemos por el amor Lo más hermoso en la vida Alegra me siento yo Por la dicha de tu compañía Vamos muchachos nuevos Que viva el amor ¡Ole! ¡Ole! Con origina Y que viva el amor J.D. Estudio Calidad de marca LOS LOS Gracias.